¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó? Mi capi. ¿Qué pasó, cabrón? La verdad, si no me tiro al piso, me atropella. Era un chamaco. No se le alcanzaba a ver la cara al volante. ¿Chamaco? ¿Chamaco? ¿Qué pasó, cabrón? ¿Qué pasó, cabrón? ¿Qué pasó, cabrón? Claudio, asegúrate de desaparecer el cañón. Que menos ha de estar que se lo carga la chingada. Está bueno, patrón. ¿Cómo ves si lo aventamos al mar ahí desde los piñascos de Altata? Dale, pues. ¿Sabe? Pues lo único malo es que parece que los vatos de Jiménez se quedaron con unas pacas. Están faltando diez. ¿Faltan diez? ¿Faltan diez? Pero bueno, de lo perdido, lo aparecido. Eso sí, patrón. Se aprendan a contar, cabrones. Echenle ganas, pues. Cuéntenme bien, cabrones. ¿Cómo está tu amigo? El niño Bala. Bien. ¿Ya regresó a clases? ¿Sigue enyesado? Hace días no lo veo. Ya no me junto con él, como usted me dijo. Bien. Mira. Estuve pensando. Todos cometemos tarugadas de vez en cuando. Deberías invitarlo a la casa a comer, para conocerlo mejor. También para alejarlo de la mala influencia del hijo de la fregada de Anacleto Letrán. Diego. Un chamaco que se mete a un cañón para volar. Debe ser muy avispado, ¿no? Ándale. Bueno, bye. Vaya. Una mota, perdón, chico. ¿Eh? Ah, acá.